... Intendente, el próximo domingo llega a Capanga, a Villa Constitución. Sí, en el marco de estas actividades que se empiezan a desarrollar y también en un contexto donde la provincia tiene distintos eventos que van organizando a lo largo de todo el territorio, a través del Ministerio de Cultura, que se llama un ciclo Santa Fe en tu corazón, donde la provincia genera los recursos para artistas locales, para bandas, inclusive todo lo que tiene que ver con los equipos y las cuestiones de logística. En ese contexto nosotros hicimos un esfuerzo no solamente desde el municipio, sino fundamentalmente también con otras empresas que van a acompañar este evento para traer un grupo de la característica de Capanga, que es un grupo muy convocante. Antes, previamente, a partir de las 15 horas, se va a hacer el evento que se llama Te Cuido y Te Quiero, que se está haciendo, ya se hizo en el Parque Silza, se hizo en los playones de la Escuela Técnica y ahora se va a hacer en el periodo de las dos rutas, donde hay distintas actividades para los jóvenes. Y a partir de las 20, 30, 21 horas, estarán tocando este grupo, que más allá de la convocatoria para nosotros, para los villenses, para los que alguna vez lo hemos escuchado, digamos, una banda que tiene muchísimos años y que lo está festejando justamente en este tour que está haciendo por el país, es importante tenerlo, pero también tener presente que va a venir gente de otros lugares. Uno ve también en las redes de la banda y ve que hay gente que ya se están poniendo de acuerdo para venir a Villa Constitución, entendiendo que la entrada es libre y gratuita. Así que también tenemos un evento muy fuerte este fin de semana y la semana que viene que tiene que ver con el Campeonato Argentino de Remo, que van a venir muchísima gente también de distintos puntos del país a Villa Constitución, donde ya los alojamientos están prácticamente todos saturados. Así que va a ser un fin de semana de mucha gente de otros lugares y la gente nuestra, la que invitamos a disfrutar, porque van a tener también la economía popular, nuestros artesanos, instituciones que van a estar en el predio también brindando distintos tipos de servicios. Bueno, creo que es el momento, creo que la cuestión sanitaria hoy, por lo menos hoy, nos permite hacer este tipo de actividades y creo que la gente en general, pero también nuestros jóvenes se lo merecen, por eso también es que la actividad que tenían para desarrollar los jóvenes, que creo que era teatro el domingo próximo, queda suspendida, pasa creo que el jueves de la próxima semana, para que los jóvenes también puedan asistir, todo eso que se han cuidado durante tanto tiempo, que cuidaron a su familia y que hicieron las cosas con tanta responsabilidad, tengan la oportunidad de disfrutar. A la gente, invitarlas, la idea es que puedan traer un alimento navideño, ya nos estamos aproximando a la fiesta, o un juguete, que lo tenga en cuenta, que haga el esfuerzo, porque una entrada hoy es cara, y venir a un evento totalmente libre y gratuito y poder traer algo para que después se lo podamos dar solidariamente a aquellos que a lo mejor no lo van a tener para pasar a la fiesta, creo que también habla mucho más de los villenses, de quienes organizan este tipo de actividades. Así que los esperamos, también tratemos de no venir todos los vehículos, de organizarse para poder dejar su vehículo en casa, o venir varias personas en un mismo vehículo, o utilizar los medios de transporte alternativos, como los remises, o caminando tranquilamente hasta acá, hasta el predio de las dos rutas, y disfrutar enteramente, disponernos a disfrutar, a la alegría que este grupo transmite al resto de la comunidad. Jorge, para que quede claro, Capanga llega contratado por la provincia, por el municipio, por sponsors, por todos. La idea es que hacemos entre todos, vamos a colaborar para que de alguna manera lo que nos sale todo el grupo, digamos la cuestión económica, la podamos resolver a través de la provincia de manera importante, a través de algunas empresas que van a colaborar, y seguramente si queda alguna situación puntual que haya que completarlo, hará el municipio, como lo venimos haciendo en todos los eventos que se hacen los fines de semana en nuestra ciudad. Pero la idea que siempre lo hemos hecho, más que me conoce, sabe que nosotros tratamos de que todos los eventos los podamos hacer con aquellas empresas, con aquellas instituciones que pueden aportar a la ciudad, que pueden colaborar, que se comprometen con la ciudad, y eso nos permite también justamente que la gente pueda disfrutar de estos eventos de manera masiva y de forma gratuita, por eso el hecho de reiterar lo importante es que seamos desprendidos y que va a haber, digamos, un lugar donde podamos llevar alimentos no perecederos para estas navidades y también algunos juguetes que lo pueda traer para ya ir armando toda esta situación. ¿Se va a aplicar el protocolo el domingo, teniendo en cuenta que va a llegar muy bien incluso afuera? Sí, no, la idea es lo que nos planteamos siempre, estamos en un lugar abierto totalmente, o sea, hoy no tenemos contagios, digamos, en nuestra ciudad, si así sucediera, ya lógicamente tenemos que empezar a tomar otro tipo de medidas, fíjense que ya prácticamente el barbijo o el tapabocas ya se usa muy poco, eso no quiere decir que tengamos que desalentar el uso ni mucho menos, pero bueno, la idea de hacer un evento de esta característica es que nos permite que gran cantidad de la gente está vacunada, o sea que eso es importantísimo, hay un alto porcentaje de la población que está vacunada y eso nos permite alentar a hacer estos eventos en este tiempo que nos toca. La idea o lo que todos pretendemos es que esta pandemia o esta enfermedad no recrudezca en el futuro, pero hoy tenemos la oportunidad de hacer esta actividad, disfrutémosla, cuidémonos como corresponde y si sucediera algo en el futuro seguramente habrá que, se tomarán las medidas pertinentes desde el área de salud. Hoy están habilitados todos estos tipos de actividades, entonces la mejor manera es que aprovechar para hacerla y disfrutarla de toda la comunidad.